La piel de nuestra vulva es distinta a la del resto del cuerpo. En general todas usamos un jabón común. Error. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido.